El equipo de Peckermann, con Scaloni como uno de sus jugadores más importantes, fue campeón del Mundo Sub-20 en Malasia, que se jugó en el año 1997. ¡Santiago! ¡10 millones de pesos! ¡Santiago! ¡Qué final! Santiago, 19 años, estudiante de Ciencias Políticas. De gran recorrido, los amigos, Santo Injero. ¡Santiago tiene 3 millones de pesos! Por cuatro luces verdes precipita esta final y se alza con los 6 millones de pesos. Será la A de Fernando, será la D de Santiago. Esta diferencia tiene que ver con este invento. El invento es los botones. ¡Santiago! ¡6 millones de pesos! ¡Santiago! Tienen los botones del lado izquierdo y los hombres del lado derecho. ¡Den vuelta! ¡Los dos ponen A! ¡Correcta! ¡Santiago! ¡9 millones de pesos! ¡Santiago! La respuesta correcta es... ¡La A, Santiago! ¡Santiago! ¡12 millones de pesos! ¡Santiago rompe el récord en los 8 canones! ¡Santiago consigue la mayor cantidad de millones de la historia del juego de los 8 canones! ¡Ese cheque nunca lo vimos! ¡Ese cheque simbólico nunca lo vimos! ¡Él consiguió 12 millones de pesos! ¡Santiago! ¡Que quiere ser presidente de la nación! ¡Santiago nos contaba que se dedica a recorrer cárceles viendo que se cumplan los derechos de los presos privados de su libertad! ¡Las personas privadas de su libertad! ¡Me decía Santiago! ¡Señoras, señores! ¡El tipo de San Cristóbal ganó 12 millones de pesos! ¡Es que vamos a verlo allá de cerca! ¡Vamos a verlo de cerca! ¡Santiago, que vengan! ¡Sí, vengan los amigos! ¡12 millones de pesos! ¡En esta pantalla nunca apareció el 12.0000000! ¡Qué bárbaro! ¡Qué ganador! Estoy muy contento, muy contento. No pensé llegar tan lejos. Sí estaba confiado, creía que iba a ganar el primer programa, pero... Llegar al récord, a romperlo y poder ir por más, me pone muy contento. ¿Poder ir por más quiere decir el lunes por 15 millones? El lunes nos vemos acá, por 15. ¡Señoras, señores! ¡El lunes por 15 millones! ¡El que quiere ser presidente! ¡Santiago, el hombre del récord! ¡Hasta el momento en los 8 escarones! Entrá y comprá en solodeportes.com.ar Encontrá las zapatillas Adanay Shanghai a precios justos. Tenelas en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar En Digital Sport, encontrá Adanay's Atenas a precios justos. Con envío a todo el país. En tres cuotas sin interés. Opa, ya llegó. Un click. Tuki. La mía. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar Encontrá las zapatillas Head de Rotterdam a precios justos. Tenelas en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar Vamos Santi, te felicito por los 12 millones. Te felicito un montón. Vamos por los 15. Vos podés, hijo. Vamos, mi amor. Vamos. Esto es imposible de creer. No lo puedo creer. Te amo. Te amo. Vamos, Santi. Vamos por los 15. Vamos. Te felicito, Santi, por los 12 millones y ahora vamos por los 15. Te mando un beso. Te quiero mucho. Vamos. Vamos por los 15. Vamos por los 15. Vamos por los 15. Vamos por los 15. Beso grande. Bienvenidos a los ocho escalones de los 3 millones, pero también de los posibles 6 millones y de los posibles 9 millones y de los posibles 12 y hoy de los posibles 15 millones de pesos. Vamos, Santiago, Viviana, Daniel, Valeria, Paula, Marcos, Georgina, Esteban. Bien fuerte el aplauso para Carmen Parvieri. Este lunes, en este juego, el gran, el gran Enrique Macaya Márquez. La modelo, actriz, bailarina, conductora, ella, Carolina Pampita Arduahín. Gastronomía y el chef, Roberto Petersen. Y nuestro invitado conductor de televisión, locutor y actor, señoras y señores, estrenado total esta tarde y así toda la semana. Poco correctos y es el Pollo Álvarez. En la final, el Pollo Álvarez esta noche, en este juego, señoras y señores, empieza... ¿Quién arranca? El que levanta la mano empieza el juego. Santiago va por 15, 15 millones de pesos en la historia de los 8 escalones, en la historia de todos los juegos que hice, nunca dije, por 15 millones de pesos. Santiago hoy va por ese premio. ¿Quién levanta la mano? Viviana levantó la mano. Santiago en los bolsillos. ¿Todos de acuerdo que arranque Viviana? Sí. Suben al escalón 8. Viviana. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. Viviana, la pregunta para vos. Viviana, un marcapasos cardíaco es un aparato que se coloca en el pecho para ayudar a controlar los latidos del corazón. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Sí, correcto. Verdadero. Santiago... Uy, arrancaron los dedos, los pulgares. Te lo voy a prestar, así te traen suerte. Es la costumbre. Santiago, que va por los 15 millones. Santiago, la llamada ley de Murphy suele explicarse y resumirse con la frase, ojo por ojo, diente por diente. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso, Guido. Sí, correcto. Falso. Falso. Esa es la ley del talión. El ojo por ojo y el mundo queda ciego. Esteban, la pregunta para vos. Los ríos Paraná y Uruguay delimitan gran parte de la zona geográfica de nuestro país, conocida como Mesopotamia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. ¿Verdadero? La pregunta ahora para Georgina. Georgina, el faraón Tutankamón es conocido por poseer una de las tumbas de mayor valor arqueológico del antiguo Egipto. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Marcos, ¿a qué te dedicas? Soy bancario. ¿Bancario? Bancario. ¿Pero ser bancario es estar en la caja? No, soy licenciado en comercio exterior y me dedico al rubro. Pero en el banco, ¿qué tenés que hacer? Me dedico a lo que es transferencias al exterior. ¿Transferencias al exterior? Está medio complicado el tema, pero bueno, nos dedicamos a eso. Marcos, el premio al mejor arquero que recibió el Dibu Martínez por su actuación durante el Mundial de Qatar se denomina Palma de Plata. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Sí, era extraño, ¿no? Que para un arquero que ataja sobre todo con las manos, se olvidaran de los guantes y pensaran en la plata. La pregunta ahora para Paula. Paula, el sistema único de boleto electrónico conocido como SUBE se puso en funcionamiento en el año 2015. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Incorrecto, falso, falso. 2011, 2011. Valeria, en el universo de Marvel, Jane Foster, el personaje femenino que se enamora de Thor, es una científica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. La pregunta para Daniel. Daniel, la salsa conocida como bechamel se prepara con tomate, queso parmesano, panceta y pimienta negra. ¿Verdadero o falso? Falso, Díaz. Correcto, falso. Es correcto. Sí, se prepara a base de leche, manteca y harina. Viviana, en meteorología un higrómetro es el instrumento usado para medir el contenido de humedad del aire. ¿Verdadero o falso? ¿Me podrías repetir? En meteorología, un higrómetro es el instrumento usado para medir el contenido de humedad del aire. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero. Verdadero. Santiago, el Gran Cañón del Colorado es una impresionante formación geológica ubicada en el estado de Arizona, Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? ¿Me repetís, por favor, Guido? El Gran Cañón del Colorado es una impresionante formación geológica ubicada en el estado de Arizona, Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto. Verdadero. Contesta bien, Esteban Zavala. La enología, enología es el estudio científico y técnico del vino y su producción desde el cultivo de la vid hasta el proceso de fermentación y envejecimiento. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto. Verdadero. Georgina, Francia y Bélgica poseen fronteras terrestres, es decir, que son países limítrofes. Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Marcos, la avenida de la ciudad de Buenos Aires, llamada San Juan, cambia su nombre a directorio al cruzar avenida La Plata. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Paula, a diferencia de cómo se preparan en otras regiones del país, la empanada salteña se caracteriza por llevar papa. Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Nada más rico que una pequeña empanada salteña de las más ricas del país. Valeria, la sigla de origen inglesa. CEO, C-E-O, CEO. Se utiliza para nombrar a los directores generales o altos ejecutivos de una empresa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Daniel, la ex cárcel de seguridad de los Estados Unidos, conocida como Alcatraz, se encuentra en el estado de Nueva York. ¿Verdadero o falso? Falso, querido. Bueno, correcto, falso, falso. En San Francisco, una isla en esa bahía, la de San Francisco, tengo para decirles que sube Esteban, Georgina, Marcos, Valeria, Daniel y Santiago. Luego, señoras y señores, después de subir tantos escalones la semana pasada, de ganar 12 millones de pesos, hoy va por 15. Se rompió el récord en cantidad de millones, no de juegos, no de juegos. En este caso, igualaría el récord en cantidad de juegos. Cinco juegos, Alexis, fue lo que hizo, espera Viviana y espera Paula, porque es por aproximación la nueva regla que se implementó la semana pasada. La pregunta es... Según el portal oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo pueden conocer de otros lugares. ¿Cuántos años de vigencia tiene la recarga de un matafuego? Todos los equipos, inclusive los sustitutos, deberán tener la tarjeta en forma obligatoria. Los equipos deben contar con marvete, precinto y tarjeta identificativa confeccionada en el sistema. Pero claro, ¿cuántos años de vigencia tiene la recarga de un matafuego? Esa es la pregunta, según el portal de la Ciudad de Buenos Aires. Lo tiene Viviana, está pensando. Paula, Provincia Compras, es la tienda virtual del Banco Provincia. Obtené hasta 24 cuotas sin interés en productos de tecnología, electro, hogar, indumentaria, deportes y mucho más. Ingresá a provinciacompras.com.ar y compra lo que necesitas. Escribe. Paula Jiménez. Jiménez. ¿Cómo? Jiménez Jiménez. Paula Jiménez. Sí. Doble. ¿Paula? Jiménez Jiménez. Ah, Jiménez Jiménez es el apellido de Paula y Viviana Llanos. ¿Lo tienen? Sí, lo tengo. Den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Paula? Tres. ¿Cuánto pusiste, Viviana? Uno. Hay una de las dos que es correcta, exacta. Tengo para decirles que la respuesta, los años de vigencia que tiene la recarga de un matafuego es... Uno. Viviana sube al escalón. Siete. ¿Quién pasó primero este lunes? 31 de julio. Y llega agosto nomás. Así es la vida. ¿Quién va a empezar en este escalón? Ah, está arrancada. Marcos, el bancario, mucha suerte. ¿Todos de acuerdo que arranque él? Acuerdo. ¿Contestaste el 70 o más? ¿Lo decís o te lo guardás? Me lo guardo. Marcos, la pregunta. ¿Qué pasó primero? Escalón siete. Marcos, ¿cuál de estos políticos asumió la presidencia de la nación argentina primero? Hipólito Yrigoyen o Juan Domingo Perón. Eh, Yrigoyen. Perón, 1946. Yrigoyen, 1916. Correcto. Le viene bien el arranque. Valeria, ¿cuál de estas exitosas películas animadas de Disney se estrenó primero? ¿La Sirenita o La Cenicienta? La Cenicienta. 1989. La Sirenita o La Cenicienta. 1950. Correcto. Daniel. La pregunta para vos. ¿Cuál de estos grupos europeos de rock se formó primero? ¿Oasis o U2? Oasis, Lido. ¿Oasis? 1990. U2, 1976. Incorrecto. Viviana. ¿Cuál de estos importantes eventos históricos de Europa se inició primero? ¿Revolución francesa o revolución bolchevique? Revolución bolchevique. Revolución bolchevique. La revolución bolchevique. La revolución francesa, 1789. Incorrecto. Decime Santiago, ¿cuál de estos videojuegos de gran popularidad en el siglo XXI se lanzó primero? ¿Fortnite o Angry Birds? Angry Birds, Guido. Fortnite 2017, Angry Birds 2009, correcto. Esteban. Guido. ¿A qué te dedicás? Soy especialista en seguridad de famosos. Famosos como la señora Carmen Barbieri. Buenas noches. ¿Sos seguridad de ella ahora? No, no, no. ¿Cuando salíamos del teatro? Fui seguridad de la señora Moriakazán en su momento. Conocí a la señora Barbieri en una audiencia que tuvieron. Y después... Claro, pero no eras mi seguridad. No, no, no. Era seguridad. La cuidabas a Mori, a mí no. Sí, y a Flavio. Lo recibí cuando vinieron a ver el trabajo. Nos enfrentamos. Ah, y estuviste ahí. Sí. Sí. Fue lindo ese encuentro. Recibí a Santiago, recibí a Federico. Seguramente tendría miedo, Mori, a de mí. Estaba protegida. Yo la acompañaba nada más. Esteban. Guido. Decime, ¿cuál de estos sucesos de la final de la Copa del Mundo de Fútbol de Qatar 2022 entre Argentina y Francia sucedió primero? ¿Primer gol de Mbappé o primer gol de Messi? Primer gol de Mbappé, Guido. Incorrecto. Primer gol de Messi. El 1 a 0. El primer gol de Mbappé fue el 2 a 1. Puede fallar. Georgina. Sí. Decime, ¿cuál de estas crisis económicas de América ocurrió primero? ¿El efecto tequila de México o el corralito de Argentina? Efecto tequila de México. Corralito de Argentina, 2001. Efecto tequila de México, 1994. Sí, correcto. Correcto. La pregunta ahora para Marcos, el bancario. ¿Cuál de estos parques temáticos y atractivos turísticos de nuestro país se inauguró primero? ¿República de los Niños o Tierra Santa? ¿Tierra Santa? 1999, Tierra Santa, República de los Niños, 1951. Incorrecto, incorrecto. La pregunta para Valeria. ¿Cuál de estas batallas en las que participó justo José Durquiza sucedió primero? ¿Batalla de Pavón o Batalla de Caseros? Batalla de Pavón. Incorrecto, Batalla de Caseros. Daniel, ¿cuál de estas famosas obras de arte se realizó primero? ¿La Persistencia de la Memoria de Dalí o La Noche Estrellada de Van Gogh? La Noche Estrellada de Van Gogh. Sí, correcto, correcto. La pregunta para Viviana. Viviana, ¿cuál de estos exitosos actores argentinos nació primero? Guillermo Franchela o Ricardo Darín. Guillermo Franchela. Ricardo Darín, 16 de enero de 1957. Guillermo Franchela, 14 de febrero de 1955. Correcto, correcto. Santiago, ¿cuál de estas importantes construcciones arquitectónicas del siglo XX? Se finalizó primero Empire State Building u Ópera de Sidney. Empire State Building. La Ópera de Sidney, 1973. El Empire State, 1931. Correcto, correcto. La pregunta ahora para Esteban. ¿Cuál de estos destacados deportistas argentinos logró primero su medalla de oro en los Juegos Olímpicos? ¿Emmanuel Ginóbili o Paula Pareto? Emanuel Ginóbili. Sí, correcto, correcto, sin problemas. Georgina, si contestás bien, subís. Vos y Santiago. Si no, empatás con un montón y subes solo. Santiago. Georgina, auspicia Electrodomésticos. Smart Life. ¿Sabías que tu vida es mucho más fácil con Smart Life? Si te falló el DJ, no hay problema Smartiala con tus parlantes. Bluetooth. Haceme caso con Smart Life y Smartiala. Georgina, decime, ¿cuál de estos grandes eventos deportivos ocurrió primero? ¿Primera carrera de Fórmula 1 o primer mundial FIFA de mayores? ¿Primera carrera de Fórmula 1 o primer mundial FIFA de mayores? 1930, la primera carrera de Fórmula 1. 1950, incorrecto. Señoras, señores. El único que sube es Santiago, que va por 15. Millones de pesos. Santiago. Cosa seria la semana pasada, que rompió el récord y un buen arranque. Acá, es más, define cómo siguen las cosas. Va por 15 millones de pesos. Suben 4. ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Dijo todo yo? Elegís 4. ¿Dos? Con la nueva regla. Quedan abajo. Vos me vas a ir diciendo. ¿Quién sube? Está Esteban, que es seguridad de famosos. Acompañó a Moria, entre otros famosos. Esteban Zavala, que vive en Palermo, vino con su mamá. No, no, no. Vino con Lucía, mi pareja, y su madre. Ah, con tu suegra. Con tu suegra. No le gusta que le digan suegra, su madre. Disculpá. No, 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 por favor. Georgina, que trabaja de administrativa en la Facultad de Agronomía. Sí, es. Vive en San Martín. Y los 3 millones, ¿para qué serían? Para continuar un emprendimiento de diseño de indumentaria y relacionarlo con una carrera que estoy estudiando que se llama Artes de la Escritura. En tu caso, Esteban, los 3 millones. Los 3 millones serían para un emprendimiento de Lucía, para poner un canil para perros y gatos de la calle. Y después, bueno, un emprendimiento familiar también que estamos armando. ¿Y vos, Marcos? Haríamos un viaje familiar. La verdad que lo hicimos una vez y fue una de las cosas más lindas que pude hacer en la vida. Y por temas económicos no volvimos a hacerlo y me gustaría mucho repetirlo. Valeria, ¿a qué te dedicas? Soy modelo plus size. ¿Y los 3 millones para qué serían? Y los 3 millones quiero ahorrar en parte y también quiero como retribuirle a mi mamá toda la inversión que ha hecho en mí. Porque siempre me dejó ser quien era, estudiar lo que quería. Si quería ir a teatro me llevaba, si quería ir a natación me llevaba. Entonces, nada, quiero mimarla. Ahora es mi momento. Daniel, que es licenciado en Biología y fanático de los animales venenosos. ¿Los 3 millones para qué serían? Bueno, como estoy con animales venenosos, una parte es para donarlo a una ONG que se llama Yo no mato serpientes. Y la otra es para un emprendimiento familiar que tenemos en la provincia de Entre Ríos, donde tenemos una plantación pequeña de nueces de pecan. Hacemos lío con los animales, las personas, ¿no? Mucho. Sí. Viviana, instructora de pilates. ¿Y los 3 millones para qué serían? Los 3 millones es para encontrarme con un amigo español que no la pasó muy bien el año pasado. Está mucho mejor. Y hay un evento especial que hace. Y me gustaría estar con él porque él también quiere que esté ahí. Así que, mi día de viaje. Santiago, ¿quiénes suben? Sube Viviana, Esteban, Valeria y Daniel. Suben entonces Viviana, Daniel, Valeria y Esteban. Una aproximación para ellos. ¿Qué pasó primero la categoría, el escalón? Y la pregunta es... Según la Universidad Nacional del Litoral, ¿en qué año se realizó el primer debate presidencial en el que participaron 6 candidatos a presidente de la República Argentina? Según la Universidad Nacional del Litoral, ¿en qué año se realizó el primer debate presidencial en el que participaron 6 candidatos a presidente de la República Argentina tras la sanción de la ley número 27.337? La pregunta entonces... Según la Universidad Nacional del Litoral, ¿en qué año se realizó el primer debate presidencial en el que participaron 6 candidatos a presidente de la República Argentina? Fue tras la sanción de la ley número 27.337. El señor Enrique Macaya Márquez en el curado. Nuestro invitado, Joaquín El Pollo Álvarez. Un poco correcto. Roberto Petersen. Carmen Barbieri y Pampita. ¿Lo tienen? Sí, Marcos, no. Todavía no. Todavía no. Los fin de apuro fútbol y con Benson. Tenemos una notición para darte tus acuestas para los partidos de Boca y Racing. Pueden multiplicar tus ganancias por 20 con la supercuota especial de Benson. Sí, escuchaste bien. Es hora de hacer tu mejor jugada y registrarte en Benson.bet.ar. Además, vas a poder disfrutar de los mejores slots y toda la diversión del casino en vivo. Ya sabés, ingresá en Benson.bet.ar y viví la experiencia del sitio de apuestas más grande del mundo. Ya tengo. Sí, mucha suerte para los dos de Envuelta. Georgina. 2007. Marcos. 2011. El año es... 2019. Marcos sube al escalón Fucsia Fotos del Mundo. Y entre ustedes, alguien gana los millones. Está Esteban, Marcos recién subido, Valeria, Daniel, Viviana y Santiago, que va por 15 millones de pesos. ¿Viniste con los dos amigos, José y Santo? No, no, hoy vine con más amigos. ¿Con más amigos? Sí. ¿Querés saber cuántos? ¿Cómo? ¿Querés saber con cuántos? ¿Cuántos? Vine con 29 amigos. Va, 28 y Santo, para ser justos. En total hay 28 personas y Santo, que me acompañaron hoy. ¿En serio? Te juro. ¿Están mirando este juego? Así es. ¿Qué nombres tienen? Muchos, muchísimos. Te nombro los que me acuerden. Está... ¿Tus amigos? Sí, pero son un montón. Está Dandra, Mati, Justo, Vinny, Manu, Tomás, Inés, Lauti, Abus. El Dimpe, el Tirri, los Tatos, Cata, José, Ro, Mora, Huevo, Trini, Paula. Un montón. Es como los presidentes que decías la semana pasada. Esta lista es un poco menos polémica. ¿Quién va a empezar en este escalón? ¿Quién arranca? Daniel. Mucha, mucha suerte. Daniel, el fanático que cuida los animales, hace lo que deberíamos todos hacer. Daniel, la pregunta para vos. ¿Para qué película se realizó este afiche promocional? ¿La Delgada, Línea Roja o Bastardo sin Gloria? Bastardo sin Gloria, Guido. Sí, correcto, correcto. Bastardo sin Gloria, la película de Quentin Tarantino. Viviana, ¿en qué provincia se encuentra este conocido dique? ¿Córdoba o Neuquén? Córdoba. Dique San Roque, del Valle de Punilla, en Córdoba. Correcto. Santiago. La pregunta. Santiago, ¿qué nombre tienen las piezas dentales marcadas en celeste en la imagen? Incisivos o Molares. Molares, Guido. Sí, correcto. Esteban, en Seguridad de Famosos, ¿quién es esta reconocida actriz argentina? Brenda Gandini o Araceli González. Araceli González. Sí, correcto, correcto. Marcos, ¿cómo se llama este tipo de herramienta de banco para realizar cortes? Es, ¿ingletadora o amoladora? Amoladora. Incorrecto. Ingletadora. Su principal uso es de cortar madera, PVC, aluminio u otros materiales en ángulos concretos. Viví una indescriptible sensación de dulzura con Jacqueline de Felford. Dulce bombón de puro chocolate, Felford relleno con el más exquisito dulce de leche. Porque el bombón ideal existe y se llama Jacqueline. Quedate en tu casa disfrutando el chocolate más rico. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Valeria, ¿en qué ciudad circulan estos típicos taxis? ¿Londres o Nueva York? Nueva York, Guido. Sí, correcto, correcto. Claro, los de Londres son negros. Además, creo que están ahí cerquita de Broadway. Daniel, ¿cómo se llama este tipo de queso? Gouda por Regianito. Bueno, parece que es un queso duro, así que creo que es Regianito. Ah, sí, correcto. Bueno, se ve que sabe de queso. No, no, bueno, soy un queso yo, creo, pero bueno. Viviana, ¿qué grupo musical integra a esta cantante británica? ¿Evanescence o Spice Girls? ¿Me podrías repetir, Guido? ¿Evanescence o Spice Girls? Spice Girls. Sí, correcto, correcto. Bueno, Santiago, decime, para practicar, ¿qué deporte se preparó el campo de juego que se ve en la fotografía? ¿Ragby o fútbol americano? Fútbol americano, Guido. Sí, correcto. Esteban, ¿cómo se llama esta fruta tropical? Papaya o Carambola. Papaya, Guido. Incorrecto, Carambola. Marcos, ¿cómo se llama este instrumento de viento? ¿Tuba u Oboe? ¿Tuba? Sí, correcto. Desde que pusimos un pie en este mundo evolucionamos, por eso nació Avalian, la cobertura médica que llegó para acompañarnos y cuidarnos en todo lo que viene. Avalian, con voz en cada pequeño gran cambio. La vida se trata de cambiar, aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar, sabiendo que estamos acá cuidándote siempre. Avalian, con voz en cada pequeño gran cambio. Valeria, ¿los protagonistas de qué serie de televisión utilizaban este vehículo? ¿Los duques de Hazard o Starsky y Hatch? Los duques de Hazard. Incorrecto. Starsky y Hatch tengo para decirles que sube Daniel, Viviana y Santiago. Nuevo intérprete es... ¿Quién sube? Daniel, son tres. A alguien suben ustedes, dos quedan. Y por aproximación, sube Esteban, sube Marcos o sube Valeria. Marcos, digo. Viviana, ¿quién sube? Valeria. Si Santiago dice Esteban, lo charlan. Si dice Marcos, sube Marcos. Si dice Valeria, sube Valeria. Santiago, ¿quién sube? Esteban. Lo hablan. ¿Ya conocen Cevión? Nueva vitamina C en prácticas y riquísimas pastillas masticables que ayudan a fortalecer tus defensas en cualquier lugar. Probá Nuevo Cevión Masticable. Los virus pueden estar en cualquier lugar. De los creadores de Vic, llegó Cevión. Vitamina C en prácticas y riquísimas pastillas masticables que ayudan a fortalecer tus defensas desde la primera pastilla. Nuevo Cevión ayuda a fortalecer tus defensas en cualquier lugar. ¿Lo tienen? Nos pusimos de acuerdo. Ya nos pusimos de acuerdo. Santiago. Valeria, Guido. Viviana. Valeria. ¿Daniel? Valeria. Señoras y señores, sube Valeria. Al escalón, intérpretes. Y aproximación. La pregunta. Según la agencia de noticias Telam. ¿En qué año se produjo este recordado abrazo? Se trata del abrazo del expresidente chileno Sebastián Piñera, derrumbe de la mina San José, que dejó atrapados a 33 mineros a 720 metros aproximadamente de profundidad durante 69 días. Bueno, ¿en qué año se produjo este abrazo? Esteban, ¿lo tenés? Marcos, mucha, mucha, mucha suerte. Ten vuelta. ¿Qué año pusiste, Esteban? 2015, seguido. Marcos. 2011. ¿La respuesta correcta? 2.010. Marcos sube al escalón 5. Entonces, ¿quién empieza acá entre ustedes 5? Santiago, que va por 1, 2, 3, 4, 5, ganó 12. Va por 15. 15 millones de pesos esta noche, finalizando julio, este último día de julio. ¿Quién va a empezar acá? Levanta a Viviana. Que colecciona muñecos de hipopótamos, que tiene más de 40. Le encanta ese animal, es tan lindo. Mira documentales de ellos, pero son bravos ahí en su hábitat, entre ellos. Pero qué lugar ocupan y las hembras y los buenos. Y también con los hijos, los machos, con las crías. Sí, sí. ¿Y el tatuaje? ¿Tenés un tatuaje? Es un hipopótamo. ¡Ay, qué lindo! Viviana, tu canción. Ven que yo te invito a cervecita fría. Buena compañía. Un traducto al día. Tu filosofía no me trazo. Enfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones. Esto es... Manuel Turizo y Luis Fonsi. O Manuel Turizo y Maluma. Manuel Turizo y Luis Fonsi. O Manuel Turizo y Maluma. ¿Cómo fue el turizo? Como tío ya no nacen. No sé, no parecemos más que el cartagena y el viejo San Juan. Y hubiera cayendo. Turizo y Maluma. Incorrecto. Manuel Turizo y Luis Fonsi. Si no le viene bien el arranque. Santiago, tu canción. Desde que no tengo que cuidar tu cariño. El gran señor suena. Con tus caprichos. Ya no soy yo. Decime, lo que estamos escuchando es... Bersuit, Bersuit, Bergarabat. O auténticos decadentes. Los auténticos decadentes, tío. Con seguridad contesta Santiago de 19 años que va por los 15 millones. Correcto. Marcos, tu tema. Me gustas tú. Marcos, licenciado en comercio exterior. Me gustas tú. Me gusta la mar. Me gustas tú. Que nació en Córdoba. Yo no sé. Que voy a ver. Y lo anotó su novia, Franca. Ya soy peón. Qué horas son mis corazones. Me gusta la moto. Me gusta la moto. Su suegra había sido su profesora de secundario. Me gusta la moto. Exactamente. ¿Y viniste solo? No, me acompañó ella. Me acompañó Franca. Te cambió la cara cuando la nombré. Sí, sí. Decime, Marcos. ¿Es René Residente Pérez o es Manu Chao? Manu Chao. Sí, correcto. Valeria, tu canción. ¿Quiénes son? Se llama, la canta, parece gustarle a Valeria. Que es modelo. ¿Y viniste sola? Sí, hoy sí. ¿Cómo hoy? Proyecto. ¿Eh? Estoy proyectando. ¿Cómo? Ah, proyectando que si seguís venís con alguien. Y claro, Valeria en el escalón 5 y por los 3 millones. Entonces, decime, ¿estamos escuchando a Oriana o estamos escuchando a Lali Espósito? Lali Espósito. Sí, correcto. Daniel, tu tema. Quiero ser la luz que alumbre tu sonrisa y llenar por todas tus mañanas. Estamos escuchando a Luciano Pereira y Pablo Alborán o Luciano Pereira y David Bisbal. Luciano Pereira y David Bisbal. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Viviana, parece gustarle esto. Si se calla el cantor, se quedan solos. ¿Vos escuchando a...? Los humildes borriones de los diarios. José Larralde. Los obreros del puerto se persigna. ¿Quién habrá de luchar? Horacio Guaraní. ¡Correcto! Santiago, tu canción. Ambulancia, suena. Piensa. El hombre que recorre las cárceles en su actividad, que quiere ser presidente, que rompió el récord de los 12 millones y que va por 15 millones. Santiago es del lunes y que vino, no con 2, no con 10, no con 20, con casi 30 amigos, contaba. Casi 30, sí. ¿Pero son muy amigos o empezaste a llamar? No, 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 son amigos todos, ¿eh? Fútbol, colegio, trabajo, primaria... Pero se conocen entre ellos, ¿por qué? Sí, por supuesto, la gran mayoría sí. Son de distintos grupos, pero sí, se conocen. O sea, empezaste a llamar. Sí, más vale. La armó Santiago, entonces. Decime, ¿es Camila Cabello y Camilo? ¿O es Camila Cabello y Prince Royce? ¿Es Camila Cabello y Camilo? ¿O es Camila Cabello y Prince Royce? Camila Cabello y Camilo. Mi dependencia por ti ya no es algo cómico. Sí, correcto. Marcos, tu tema. Y yo que no veía la hora. Te amo. Detenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo. Desde el primer momento en que te vi. Esto que escuchamos. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo. Aunque no es tan fácil de decir. Estamos escuchando a Sergio Dalma. Y defino lo que siento. O estamos escuchando a Franco De Vita. A Franco De Vita. Correcto. Valeria, tu canción. Gracias a Dios. Porque no creo en nada. No hay pecado, no es culpa de mi religión. Mi religión suena. Le gusta a Valeria. Aparece. La baila. Ella, Valeria. Que vive en Canin. Y que le gusta ir al gimnasio, pasear a su perra y estar con sus gatos. Cinco gatos. Una perra y cinco gatos. Y dos perros más también. Vivo con mi mamá. Los cinco gatos. Los almendras, que es una perrera chiquita. Y los dos perros grandes. Y le das al tarot y al reiki. Le doy, le doy. Sí, me encanta. Decime, Valeria, estamos escuchando a Iván Noble o Javier Calamaro. Javier Calamaro. Sí, correcto. Contraten ya su viaje de egresados a Bariloche por Travel Rock, que tiene el mejor Bariloche que existe. Viví la verdadera y única experiencia en tu viaje de egresados a Bariloche. Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. No pierdas un minuto en saber cómo va a ser tu próximo viaje de egresados. Arroba Travel Rock oficial. Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Daniel, tu canción. Noches de insomnio. Decime, ellos son... Tengo un bajón que no me dejes ni pensar. Los tipitos o airbag. Piensa Daniel. Va por los millones esta noche. Que Santiago va por 15. 15 millones de pesos enteros busca Carmen Marvieri. Enrique Macaya Márquez. Carolina Papita, Arduain Roberto Petersen. Y el estrenado 17.30 todas las tardes. Poco correctos. Joaquín El Pollo Álvarez. Decime, Daniel. Los tipitos, tío. ¿Cómo? Los tipitos. Incorrecto airbag. Tengo para decirles que sube Marcos, Valeria y Santiago. Ale Calón. Cuatro. Aplausos. Paula Georgina Esteban Viviana y Daniel Pregunta de aproximación ¿Algo tenés en tu mano, Viviana? Ah, es otro hipopótamo Ah, lo tenés tatuado Te mirás todo, buscás en Animal Planet En todos lados Pero mirá que fana del hipopótamo ¿Y te acordás de Pumper? Claro, por eso Remera Remera de Pumper Viviana, Daniel, la pregunta Según el sitio especializado En música CMTV ¿Cuántos años Cumplió en octubre Del año pasado Este cantante colombiano Sebastián Yatra Sebastián Yatra Cantante Que cumplió El 15 de octubre Del año pasado El hombre de Medellín Cantante y compositor De pop latino Y reggaetón ¿Cuántos años tiene El señor Sebastián Yatra? Viviana Pensando Daniel ¿Lo tienen? Con L De vuelta Alguien tiene la correcta Alguien tiene la exacta Se miran Daniel, mirá Viviana Que escribió ¿Cuánto, Viviana? 28 Y Viviana lo mira Daniel Que escribió ¿Cuánto? 32 Bueno, hay una de las dos Que es correcta Que es exacta Sebastián Yatra cumplió El 15 de octubre Del año pasado 28 años Viviana Sigue subiendo Viviana A fuerza Aproximación Viviana Y entre ustedes Cuatro Alguien tiene Los millones Tres millones O Muchos Muchos Dice Viviana Por 15 Por 15 Millones De pesos ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Entonces Viviana ¿Vos? Mucha suerte Para los cuatro Por el premio mayor Este lunes Viviana Decir Tu definición ¿Excremento Del ganado vacuno O del caballar? ¿Excremento Del ganado vacuno O del cabalear? Bosta Bosta Sí, correcto Santiago Conjunto De personas Que en una embarcación En un tren O en una aeronave Se dedican A su maniobra Y servicio Conjunto De personas Que en una embarcación En un tren O en una aeronave Se dedican A su maniobra Y servicio Tripulación Guido Sí, correcto Marcos Tu definición Pieza 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 del disparador De un arma Que se aprieta Con el dedo Para hacerlo funcionar Pieza Del disparador De un arma Que se aprieta Con el dedo Para hacerlo funcionar ¿Gatillo? Sí Correcto Valeria Porción central Del huevo En los vertebrados O bíparos Repetime por fin Porción central Del huevo En los vertebrados O bíparos Yema Sí Correcto Ya conocen Cebion Nueva vitamina C En prácticas Y riquísimas pastillas Masticables Que ayudan a fortalecer Tus defensas En cualquier lugar Probá Nuevo Cebion Masticable Los virus pueden estar En cualquier lugar De los creadores de Vic Llegó Cebion Vitamina C En prácticas Y riquísimas Pastillas masticables Que ayudan a fortalecer Tus defensas Desde la primera pastilla Nuevo Cebion Ayuda a fortalecer Tus defensas En cualquier lugar Viviana Expulsión Del ovario Espontánea O inducida De uno Ovarios Óvulos Repetime Por favor Guido Expulsión Del ovario Espontánea O inducida De uno Ovarios Óvulos Expulsión Del ovario Espontánea O inducida De uno Ovarios Óvulos Una vez más Puede ser Expulsión Del ovario Espontánea O inducida De uno Ovarios Óvulos Ovulación Sí Correcto Es más difícil Pensar acá Más difícil Que mirarlo En la tela Este escalón Me daba Me fue mal En los otros En este Santiago Técnica De extracción Localizada De la grasa Subcutánea Mediante una cánula Conectada A un aparato Aspirador Generalmente Con fines Estéticos Liposucción Sí Correcto Marcos Cada una De las dos Haces O planas De la hoja De un libro O cuaderno Cada una De las dos Haces Con H Haces O planas De la hoja De un libro O cuaderno Tapa Página Valeria Repetición De un sonido Producida Al ser Reflejadas Sus ondas Por un obstáculo Rebote Incorrecto Eco Señoras Señores Tengo Para decirles Que suben Viviana Y Santiago Al escalón Tres Se define Por aproximación Ay Ay Este lunes Otra vez Dice Marcos Cambió La regla La semana Pasada Esta regla Y entonces La pregunta Es Según La Real Academia Española ¿Cuántas letras Contiene La abreviatura La abreviatura De la palabra Honorable H-O-N-O R-A B larga L-E Honorable Pero claro La pregunta Es acerca De La abreviatura Según La Real Academia Española Marcos Valeria Mucha suerte Ten vuelta Marcos Cinco Valeria Tres La respuesta Es H-B-L-E La respuesta Es cuatro Borran Y vuelven A escribir Al fin Al fin llegó Dos catorce Guau Con una novedad ideal Para estos tiempos Nueva pata de cerdo Dos catorce El sabor Del mejor jamón A un muy buen precio Dos catorce Mirá Perdón ¿Alguien más va a llevar Pata de cerdo Dos catorce? Yo 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 Hay para todos Hay algo nuevo Y muy rico Pata de cerdo Dos catorce El sabor Del mejor jamón A muy buen precio Y la pregunta Marcos Valeria De nuevo Para ustedes Es Según La Real Academia Española ¿Cuántas letras Contiene La abreviatura De la palabra Cardenal? Cardenal ¿Cuántas letras contiene la abreviatura de la palabra cardenal? Una palabra de ocho letras, pero claro Acerca de la abreviatura, según la RAE Escribiendo, Valeria Marcos Sí ¿Lo tienen? Sí ¡De vuelta! Tengo para decirles que esa respuesta es incorrecta Borran y vuelven a escribir ¿Cuántas letras contiene la abreviatura de la palabra cardenal? Valeria ¿Lo tenés? Sí La misma pregunta Marcos, la que pusieron es incorrecta Sí, ¿lo tienen? Sí ¡De vuelta! Señoras y señores, esa es ¿Cuánto, Marcos? Cuatro ¿Cuánto, Valeria? Cuatro La respuesta es Correcta Borran y vuelven a escribir Según la Real Academia Española ¿Cuántos usos tiene el signo de puntuación doble denominado paréntesis? ¿Cuántos usos? ¿Cuántos usos? ¿Cantidad de usos? ¿Qué tienen los paréntesis? Ese signo de puntuación doble denominado paréntesis ¿Cuántos usos? Les doy uno Por ejemplo, para intercalar algún dato o precisión como fechas o lugares Ese es uno Lo que figura en la Real Academia Española Esa es la fuente a la que se ajusta el escalón Marcos, lo tenés Sí Valeria Sí Ten vuelta Marcos, ¿cuántos pusiste? Cinco Valeria Ocho Por ejemplo, para intercalar algún dato o precisión como fechas o lugares Dice en la RAE Por ejemplo, cuando se interrumpe el enunciado con una aclaración Por ejemplo, para encerrar en las obras teatrales Las acotaciones del autor O las apartes de los personajes Para introducir opciones en un texto Cinco Para desarrollar las abreviaturas o reconstruir las palabras incompletas Seis En la reproducción de citas textuales Siete Para delimitar alguna abreviatura que no se cierra con punto ni barra Ocho Para letras o números que producen, señoras, señores Son nueve Valeria Sube al escalón tres Escenario Valeria Acá están entonces En escenario Escalón escenario Y el primero de marzo de 1941 Primer ensayo como banda sinfónica Por favor, en el escenario Desde 2019 Cuenta con su formación actual Compuesta por la banda de música Y la orquesta sinfónica Realizando conciertos públicos Realiza más de 300 presentaciones Al año, señoras, señores Banda de música de La Policía Federal Argentina La Policía Federal Argentina ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias A los músicos En los ocho escalones De los tres millones Muchísimas gracias Bravísimo Señoras, señores Entonces Y ahora Viviana Y ahora Y ahora cuáles son las preguntas Valeria recién subida Que va por los tres millones Viviana por los tres millones Y Santiago De 19 años Que quiere ser presidente Que rompió el récord de los millones Y hoy quiere igualar otro récord En la historia de los ocho escalones Cinco juegos Cinco juegos Lo máximo que alguien hizo en cantidad de juegos Él en millones Porque cambiaron los millones Es el récord ¿Quién va a empezar acá? Viviana Arrancadora total A full ¿Así sos? Así soy Así en la vida Así soy Qué bueno, Viviana A veces Uno se hunde en un sillón Y no, no, no Siempre al frente Viviana La pregunta para vos Decime, Viviana ¿Cuál es el estilo musical De la primera interpretación Que llevó a cabo La banda de música De la Policía Federal Argentina? Zamba O chacarera Chacarera Sí, correcto Santiago ¿Cuál de estos movimientos de baile Ejecutaron las parejas Durante la primera pieza musical? ¿Giros o quebradas? Giros, Guido Las quebradas son típicas del tango Correcto Valeria La pregunta para vos ¿Qué gran artista es el compositor De la segunda pieza musical De la cual la banda realizó Una moderna versión? Mozart o Beethoven ¿Qué gran artista es el compositor De la segunda pieza musical De la cual la banda realizó Una moderna versión? Mozart o Beethoven Mozart Incorrecto Beethoven Viviana ¿Cuál de los instrumentos de viento Que fueron ejecutados Posee las variantes De soprano, alto y tenor? Todas ellas Presentes en la performance Que acabamos de ver Saxo O clarinete Saxo Sí Correcto Viviana Baila Viviana Está en la final Llega Alén Calón De la final Señoras y señores Lo logra Viviana Y si contesta bien Santiago Disputa la final Este lunes con ella Pero él lo hace por 15 millones de pesos Enteros Santiago La pregunta ¿Cuál de estos instrumentos Fue ejecutado Por alguna de las mujeres Que estuvieron en escena? Clavicordio O flauta traversa Clavicordio, Guido Incorrecto Incorrecto Flauta traversa Si Valeria Contesta bien Hay aproximación Valeria Además de movimientos Coreográficos ¿Qué otra cosa Marcó específicamente El bastón mayor Que tenía Una de las mujeres De la banda? La intervención De algún instrumento O el compás De la música El compás De la música Correcto Señoras y señores El aplauso Para ellos Esto es Por aproximación Llega A la final O Valeria O Santiago Que tuvo Su primer error En el recorrido Esta noche Que va por 15 millones De pesos La posibilidad Para Valeria De llegar a la final Con los beneficios Exclusivos De Santander Select En Dining Podés conocer Nuevos sabores Tenés un 25% De ahorro Todos los días En restaurantes Sin tope de reintegro Con Visa Black Y Platinum Vivi Select Santander en todos lados Conocé más En santander.com.ar Barra Select Con lo que ahorraron Pagando con tarjeta Lavaron flor De parrizada completa ¿Estás bien? Esta papa Está cruda Santander Queremos ayudarte Valeria Santiago La pregunta Golpetea Santiago La pantalla De las opciones Valeria Que espere Y la pregunta Es ¿Cuántos artistas Hubo en total En escena Durante toda La performance De la banda musical De la Policía Federal Argentina? La cantidad De artistas Que hubo en total En escena Durante toda La performance De la banda musical De la Policía Federal Argentina Santiago Que escribe Borra y escribe Borra y escribe Piensa Valeria Cabrera Entonces La pregunta Que lleva Uno de ellos A la final En el caso de Valeria Por 3 millones En el caso de Santiago Por 15 millones De pesos ¿Lo tenés Valeria? Sí ¿Lo tenés Santiago? Lo tengo oído Mucha suerte Para ambos Valeria Santiago De vuelta ¿Cuánto pusiste Valeria? 42 ¿Cuánto? 42 Santiago ¿Cuánto pusiste? 45 Valeria 42 Santiago 45 La correcta Es 48 Santiago Llega a la final Por 15 millones De pesos Santiago Los nervios De todos nosotros ¿No? El Pozo Álvarez Santiago En la final Roberto Petersen Carolina Pampita Enrique Enrique Macaya Márquez Y en esta final Santiago Por 15 millones La primera pregunta Caro En Barbieri Bueno Felicitaciones ¿Quieren tomar una copa De agua? ¿Está bien todo? No, gracias Bueno Los felicito a todos De verdad Un gran recorrido Una más Una nada más Un error nada más Sí, sí Bueno Pero está Estamos bien Como lo decimos siempre Zaffaroni Zapando ¿No? ¿Y Viviana ¿Estás contenta? Muy feliz Tenés buena onda Viviana Gracias Se te notó siempre Esa sonrisa ¿Tuviste muchos nervios Porque no se notaba? No Bárbaro ¿Y vos? Para nada ¿Vos? Tranquilo Ya estoy en casa No me mientas Por favor Bueno Seguimos con el cine Yo les deseo mucha suerte Y se van a dar vuelta Porque hay un video Y ahí va mi pregunta ¿Cómo se llama? Ahora vamos a ver Este actor De bigotes Y pelo largo Las opciones son A Emilio Esteves B John Leguizamo C Danny Trejo D Andy García Repito ¿Cómo se llama este actor? De bigotes y pelo largo A Emilio Esteves B John Leguizamo C Danny Trejo De Andy García Viviana Sí Santiago Ya tengo video Suerte Den vuelta Los dos ponen C Los dos ponen C La C es Danny Trejo Y las dos Y las dos son correctísimas Excelente Luces verdes Las imágenes Sota el fiel machete En esta final Viviana Santiago Empatados Después de la primera Llega El reconocido Ese hombre Ese hombre que nombramos Cuando queremos hablar De alguien importante En la historia Del periodismo deportivo Es Enrique Macaya Márquez Gracias Vamos a incursionar En un lugar Que no es tan común Más allá Que ustedes van a tener La oportunidad De poder observar Imágenes Pueden darse vuelta Por favor Porque La pregunta Está referida A la nacionalidad De un futbolista Concretamente es De qué nacionalidad Es este futbolista Es un futbolista famoso Conocido internacionalmente Juega en un equipo De los más importantes De Europa Y les voy a dar las opciones A es alemán B es belga C es español D es croata Repito entonces De qué nacionalidad Es este futbolista A alemán B belga C español O D croata Juega en un equipo Muy pero muy importante De Europa Y en la selección De su país Viviana Ya estamos Santiago La tengo yo Suerte Den vuelta No podía ser de otra manera Solo unos fenómenos Solo unos fenómenos Las dos han acertado Excelente Luce verde Se la pregunta Enrique Macaya Márquez Señoras, señores La pregunta entonces Carolina Pampita Arduain Viviana, encantada Felicitaciones Gracias Muy buen recorrido hasta acá Gracias Y bueno, Santiago ¿Qué te puedo decir? Tremendo No lo puedo creer Un placer Un placer que sepas tanto Y además que impulses A un montón de otros jóvenes También a que se animen Que vengan, participen Sí, eso está bueno Me gusta Te vi emocionado Con las palabras de tu familia Sí, para mí Ya no sé Ni qué decir Porque estar acá Tantos programas Tantos días seguidos Es un montón Pero me emociona mucho Que hinchen por mí Que me alienten Nada El orgullo Que deben estar sintiendo En casa Sí Bueno, y todos nosotros También acá Me encanta Me encanta ver Que sepas tanto Gracias Bueno, pregunta de moda Voy directo ¿Qué estilo de guantes Es conocido por dejar Al descubierto Parte de los dedos? Les doy las opciones Opción A Guantes sin dedos Opción B Guantes mitones Opción C Guantes de puño largo Opción D Guantes de ópera ¿Se las repito? ¿Puedes repetir la A? Opción A Guantes sin dedos Opción B Guantes mitones Opción C Guantes de puño largo Opción D Guantes de ópera ¿Lo tienen? Dame un segundo Disculpame ¿Puedes repetir las opciones? Opción A Guantes sin dedos Opción B Guantes mitones Opción C Guantes de puño largo Opción D Guantes de ópera Listo Listo Me dice Viviana Santiago Tengo miedo Lo tiene Señoras, señores Empatados Están Viviana, Santiago Den vuelta Los dos ponen B Los dos ponen B Estos guantes son un diseño para clima frío Se utiliza también como un accesorio de moda Mantiene las manos calientes a pesar de que las puntas de los dedos están al descubierto Y la respuesta es correcta de las dos ¡Excelente! Empatados Empatados Así sigue Llega Gastronomía De la mano del gran Roberto Petersen Bueno, mucha suerte Viene muy parejo A ver si alguien se separa del grupo Hay una pizza muy famosa en el mundo Tal vez una de las más conocidas Clásica de Nápoles Y ustedes me tienen que decir ¿Cuáles de estos ingredientes no pertenece a esta pizza que se llama margarita? A. Tomate B. Muzarela C. Albacca O D. Salame ¿Cuál ingrediente no pertenece a una pizza margarita? ¿Me repetís las opciones, por favor? A. Tomate B. Muzarela C. Albacca Y D. Salame ¿Viviana? Sí, lo tengo ¿Santiago? La tengo yo ¡Suerte! ¡Den vuelta! Qué lindo es este juego Las dos son correctas Bien, luces verdes Cuatro de cuatro Para Viviana y para Santiago Llega ahora El conductor de televisión El locutor Señoras, señores Junto al chino Leuni Todas las tardes A las 17 horas Hoy arrancó Sí, claro Poco correctos es El pollo Álvarez Gracias Guido, gracias ¿Cómo está Viviana? ¿Bien? Muy bien Mucho gusto Muy bien Santiago Muy bien, muy bien ¿Viste los Martín Fierro de este año? ¿Los viste? Sí ¿Todos? ¿Entero? No, entero no Una parte sí ¿Viviana? No los vi Bueno, la pregunta Bueno, la pregunta tiene que ver con el Martín Fierro 2023 Este, el de este año Hace muy poco ¿Quién resultó ganadora Del premio Martín Fierro 2023? Como decía recién A la mejor labor en conducción femenina Labor en conducción femenina A, Juana Viale B, Mirta Legrán C, Susana Jiménez O D, Verónica Lozano ¿Quién resultó ganadora Del premio Martín Fierro 2023 A la mejor labor en conducción femenina? Hay una que yo saco Y, o sea, les voy a sacar a los dos Bueno, no, no puedo Dale ¿Querés que la saque? No, no, no No, vamos, vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Después, ok No, no, hace la pregunta tal cual Porque no podemos modificar nada por el juego La pregunta es ¿Quién resultó ganadora Del premio Martín Fierro 2023 A la mejor labor en conducción femenina? Conducción femenina A, Juana Viale B, Mirta Legrán C, Susana Jiménez O D, Verónica Lozano Si quieren que le repita opciones Me lo piden 2023, este año Hace muy poco ¿Viviana? Sí, la tengo ¿Santiago? La tengo, Guido Mucha, mucha suerte Den vuelta Ah, mirá vos Contestan distinto Claro O sea, Santiago contestó la A Que sería Juana Viale Y Viviana contestó la D Que sería Verónica Lozano Guido Santiago, Viviana Ninguna respuesta correcta La respuesta es Mirta Legrán Nada Mirta Legrán Nada Entonces se equivocan juntos Aciertan juntos Viviana Que va por 3 millones de pesos Santiago por 15 millones El aliento Para ellos llega la pregunta ahora De la actriz, drama, comedia, variedades Una vida dedicada al espectáculo Y sí Carmen Barbieri Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien ¿Apretando el muñequito? No lo de tuya Gloria está Porque es la de Madagascar Está Vamos ¿Y Santiago? Nervioso ¿Ves a acordar a uno de los personajes De Stretch and Sing? Pues que todos los amigos Que te viniste hoy Son todos como de la serie Bueno, mucha suerte Y esta es mi pregunta ¿La vida de qué músico de rock Llevará al cine como actor y director Peter Lanzani? Las opciones son A. Charlie García B. Gustavo Cerati C. Luca Prodan D. Luis Alberto Espineta Repito A. Charlie García B. Gustavo Cerati C. Luca Prodan D. Luis Alberto Espineta ¿Lo tienen? Sí ¿Santiago? Ya tengo oído ¡Den vuelta! Los dos por ese Me causa gracia Va a ser difícil esto La C es Luca Prodan Muy bien Es Luca Prodan ¡Excelente! De buen desempeño Viviana Santiago En esta final Por los 15 millones El récord de los récords En millones Rompería su propio récord En cantidad de millones Viviana Que está haciendo su primer juego La pregunta ahora es De Enrique Macaya Márquez Bien Les voy a hacer una advertencia Que sirve para comunicarles Para darles noticias Para tenerlos informados Tiene que ver con que Habitualmente Los estadios tienen Un nombre Pero popularmente De pronto se los menciona Se los dice Se los señala De una manera distinta Acá La pregunta está referida A un estadio Y ustedes me tienen que decir Con que nombre Se conoce Popularmente Popularmente A ese estadio Del fútbol argentino A Cementerio de los elefantes B El coloso del parque C La caldera del diablo Y D La fortaleza Voy a repetirle las opciones Con que nombre Se conoce popularmente A este estadio A Cementerio de los elefantes B El coloso del parque C La caldera del diablo Y D La fortaleza ¿Me lo podías repetir por favor? Sí, como no, con mucho gusto A Cementerio de los elefantes B El coloso del parque C De la caldera del diablo Y D La fortaleza El nombre con que popularmente Se conoce a ese estadio Que por supuesto Tiene un nombre oficial Que se llama Brigadier General Stanilao López ¿Biviana? Sí ¿Santiago? La tengo yo Mucha, mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Contestan distinto Y de extremo a extremo Uno dice A Cementerio de los elefantes Otro dice T La fortaleza La correcta Porque hay una Es Cementerio de los elefantes Santiago Mete luz verde Santiago Se pone adelante Por primera vez En esta final Venían parejos En cuanto a luces verdes También rojas Se equivocaron En el mismo momento Y se despega Necesita Empatar Necesita empatar Viviana Llega La pregunta Ahora De Pampita Y las nuevas zapatillas Rotterdam De HED Claro Apta para todos Los deportes diseñados Para todos los que buscan Alcanzar su máximo rendimiento Con toda la tecnología De la suela antidelizante Y la capellada muy liviana Superá tus límites Con las nuevas zapas De HED Conseguilas En las mejores casas De deportes De todo el país Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno La pregunta Carolina Pampita Arduain Me voy a una de las semanas Más importantes De la moda del año Tengo video Que los puede ayudar Estamos viendo Imágenes de Puente Viejo En París Este desfile espectacular Que se realizó en junio Y ahora sí La pregunta ¿Qué marca Presentó Su colección Hombre Primavera Verano 2023 En este desfile Espectacular? Les doy las opciones Opción A Coco Chanel Opción B Louis Vuitton Opción C Prada Opción D Versace Me repetí las opciones Pampita por favor Opción A Coco Chanel Opción B Louis Vuitton Opción C Prada Opción D Versace Estaba Estaba inspirada Estaba inspirada Estaba inspirada En Minecraft No sé si vieron Algunos Estampados Fueron todas Las mega Celebrities A la primer fila De esta alfombra roja De este desfile Espectacular Les repito Por favor Opción A Coco Chanel Opción B Louis Vuitton Opción C Prada Opción D Versace Lo tienen Viviana Sí Santiago La tengo oído Mucha Mucha suerte Necesita empatar Viviana La pregunta de moda Pampita Santiago De 19 años Que está Adelante Por los 15 millones De pesos Den vuelta Contestan Distinto Viviana Dice opción C Prada Santiago Dice opción B Louis Vuitton Y una de las dos Es correcta Bueno Bueno Será que rápidamente Viviana La pregunta de moda Empata A Santiago O será que Santiago Suma otra luz Verde En el camino A los 15 millones De pesos Yo veía las letras En alguno de los bozos Dije esta la van a sacar seguro La respuesta correcta Es la B Louis Vuitton Santiago Santiago Hoy, hoy, hoy Se escuchan los gritos En algún lado Del estudio Por favor Santiago Deben ser los Amigos La cantidad de amigos De los 30 amigos Viviana Necesita Necesita Achicar Este juego Señoras, señores ¿Cómo? No, no Estaba viendo Cuantas preguntas Ya hicieron En el mes Del niño Pedí las nuevas Zapatillas deportivas Shanghai De Adnice Las zapas deportivas Con cámara de aire Pensada para que tengas El mejor estilo Todos los días Diceridas Con la última tendencia Tejidos de alta resistencia Reforzadas En talón y puntera Y la mejor Burbuja en la suela Conseguílas En las mejores casas De deportes De todo el país Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno Quedan dos preguntas del jurado O sea, puede llegar a ser La última pregunta La última pregunta Gastronomía Roberto Petersen Bueno, voy directamente al grano Porque estoy más nervioso que ustedes Seguramente ¿Cuál de estos alimentos No está presente En un plato que se llama Fechoada Uno de los platos más populares El más clásico de la cocina Brasilera A Garbanzo B Frijoles negros C Verduras O D Carne de cerdo ¿Cuál de estos alimentos No está presente En la fechoada? El plato más popular De Brasil ¿Me repetís? A Garbanzos B Frijoles negros C Verduras O D Carne de cerdo Piensan los dos ¿Me repetís además Roberto? Por favor A Garbanzos B Frijoles negros C Verduras O D Carne de cerdo ¿Viviana? Sí, lo tengo ¿Santiago? Lo tengo yo Mucha suerte Para los dos Viviana Santiago Den vuelta Contestan distinto La respuesta Correcta Hay una correcta Hay una correcta Bueno ¿Será entonces Que Santiago Gana los 15 Millones de pesos Con tres luces Verde Diferencia O Viviana Achica este juego Y deja todo En la mínima diferencia Para la última pregunta La respuesta Correcta Es la A Garbanzos Viviana En buena hora Viviana Achica el juego Llega la última Pregunta Del jurado Señoras Señores La pregunta Del pollo Álvarez Le presenta O puede ser La última pregunta Misma situación Le presentamos Las zapas Atenas De Adnais Para que brille Con mucha onda En cada paso Diseñada con la última Tendencia europea Su suela de alta resistencia Con estilo único Que te mantendrán En movimiento Y a la moda Las zapas Que van a ser Tendencia Este año Conseguilas En las mejores Casas de deportes De todo el país Nos adherimos Al programa Precios Justos Del gobierno La pregunta Entonces El pollo El pollo Álvarez El pollo Álvarez Que le tengo Que pedir una cosa Dígame Nos conocemos Hace mucho No creo que Me diga que no No jamás Vamos a un corte Rápido Muy rápido Rápido Bien rápido Ahí estamos de vuelta ¿Será que puede Santiago Sostener Y así ganar Los 15 millones O Viviana empata Este juego Lo empata Ya volvemos Ahí estamos de vuelta En los 8 escalones De los 3 millones Ay busca aire Viviana También Santiago La pregunta Posible Última Pregunta El pollo Álvarez En la primera Hablamos de la Televisión Argentina Ahora vamos a ir A la televisión De otros países Y la pregunta Es ¿En qué país Nació El exitoso Conductor De TV Jimmy Fallon A Canadá B Inglaterra C Estados Unidos O D Australia ¿En qué país Nació El conductor El exitoso Conductor De TV Jimmy Fallon A Canadá B Inglaterra C Estados Unidos O D Australia Santiago La tengo Viviana Sí Mucha suerte De vuelta Los dos ponen A La respuesta correcta Es C Estados Unidos Se equivocan Vamos Santiago 15 15 Millones De pesos De pesos Santiago 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 Los 29 Amigos Los 29 Amigos 15 Millones De pesos Señoras y señores Los tiene Santiago Santiago Fuerte el aplauso Para Carmen Barbieri En los ocho Escanones Para el señor Enrique Bajacha Várquez Para Carolina Pampita Ardolín Roberto Y el poco correcto El señor Pollo Álvarez Ay no lo puedo creer Ay allá no lo puedo creer La pantalla Nunca se vieron 15 millones De pesos De pesos Santiago Lista que viene con una banda Yo no te mentí Sí Los 29 De distintos lugares Buen tipo Santiago Señoras y señores Santiago Con todo A ver Vengan Por favor Rompió el récord De los récords Felicitaciones Viviana Valeria Marcos Daniel 15 millones De pesos Bueno 15 No lo puedo creer Ya me quedé sin speech Es inédito para vos Es inédito para mí Tremendo Tremendo Pero bueno Ya rompí Igualé el récord De programas Rompí el récord De plata Me falta romper El récord De programas ganados Santiago Bueno Volvés por los 18 Millones ¿Eh? Vamos ¿Cómo? Vamos Vuelve Vuelve Señoras y señores El martes Por los 18 Millones de pesos Chau Chau Hasta mañana Muy picante Felicidades Chau 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 Chau